Una de las cosas que más empeora la salud de la gente es el tabaco. Y el Ministerio tiene justamente un plan integral frente al tabaco desde el año 2021, esperando a que sea desarrollado. Tanto la población como todos los profesionales sociosanitarios deben de saber qué es útil y qué no es útil en el tratamiento del tabaquismo. No debemos de dejarnos influenciar por presiones que no tienen nada que ver con la sanidad. Las medidas están relacionadas, por ejemplo, con el empaquetado genérico, y hay otras relacionadas con que haya cada vez más espacios donde no haya humo de tabaco, espacios libres de humo. Todos estamos entusiasmados con la oportunidad de hacer un paso adelante para conseguir que la salud pública de los españoles mejore y conseguir una generación libre de tabaco en 2030. Entonces es algo que evidentemente vamos a poner en marcha, pero no solamente vamos a ponerlo en marcha porque nosotros queramos, sino porque es parte del sentido común de la sociedad. Nuestra sociedad va muy por delante de nosotros y, de hecho, recientemente en una encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, el 72% de la población decía apoyar que, por ejemplo, en las terrazas no se fumara. Vamos a seguir con esto por mejorar la salud de la gente y porque además es un compromiso que tenemos con la salud de este país.